Bueno, Shalom y bienvenidos a todos. Habla Raza Luzotzeferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá. De Su Majestad, Ingrid Ángeles, Lazo I, Hizo Cristo Jesús. Entremos a esto rápidamente. La fecha es martes, mayo 23, 2017. Son las 8.24 minutos pm. Ahora gustaría continuar con... sería esta la segunda parte en la cual respondemos a una pregunta. Y la pregunta es... dice Raza Fari, bendiciones, Raza Alonso. Le escribo desde el fin del mundo, le escribo desde el fin del mundo, este pedazo de tierra que el colonizador llamó Chile. Bien, agradecer primero al Rey de Reyes, Señor de Señores, León Conquistador de la Trío de Judá. Gracias por compartir sus meditaciones. Quería preguntarle qué opinión tiene acerca de Repatriación Rastafari y África Etiopía, ya que habemos rastas con origen nativo. Acá Mapuche es pueblo originario que aún resiste al colonizador y así en otros lados también. Gente nativa que se... que se nos ha revelado el Padre y su verdad, gracias al Hijo. Me refiero a que la gente con el compiel real del linaje africano habla de volver a África. Y que para la gente nativa, y lo otro, ¿tiene alguna relación las tribus de Israel con gentes nativas? Es decir, ¿somos parte de las tribus perdidas de Israel? Chaludos y respetos. Ahora, gustaríamos, pues, otra vez hacer comentarios acerca de si somos o no somos. Veamos aquí. Es muy importante entender que la palabra es espiritual y funciona en un alto nivel. Claro que hay manifestación de acuerdo a la carne, pero no es limitada a esa manera de percibir o de recibir, pues. En otras palabras, siempre ha sido esto un ser espiritual, un espiritualismo. Veamos aquí, siempre ha sido una elección divina. Nunca ha sido una cosa natural. No es casualidad esto. No es posibilidad. Es ejecutado a la perfección de acuerdo a la voluntad de quien es maestro sobre la obra. El creador haciendo su voluntad sobre su creados, su creación. Entonces, diciendo esto, todos los personajes bíblicos no son nada de sí mismo, así como yo no soy nada de mí mismo. Nada es algo de sí mismo. Porque lo más elevado, la autoridad más grande, irreconocible, es su eterna verdad. Infinito, infinito, infinita. Superando todo pensamiento que al cabo es más de lo que uno puede contemplar. Más que la imaginación puede, permite. Así es que todo desciende del todo. Pero no siempre es todo. Así es que las cosas funcionan como han sido creadas a funcionar. La cosa que funciona no es de ser acreditada con la obra que funciona. Más el quien creó la obra que funciona y sus funciones. Habiendo dicho esto, el ejemplo que vamos a utilizar es Abraham. Abraham no es nadie en especial. Es un tipo común y corriente. Es Jehová nuestro Dios, disculpen, quien decidió aparecerse a él y decirle que fueran pos de una promesa. Que dejara todo y lo siguiera a él. Esto no hace a Abraham nadie en especial. Pudo haber sido quien pudo haber sido. Pudo haber sido cualquiera. No hay diferencia entre Abraham y la multitud de paganos que lo rodeaban. Incluso su propia familia. Esta elección fue voluntad divina. No tiene nada que ver con el aspecto natural. Así es que la elección es en el Espíritu. Y elige a quien le pertenece. Si uno de pura bendición tiene algo que le pertenece al Espíritu, el Espíritu Santo va a recobrar o va a recuperarse a sí mismo porque es completo. Y si nosotros tenemos un poquito del todo, el todo va a recuperarse a sí mismo porque es todo. Y no puede hacer falta nada. Entonces, a un verdadero nivel no hay distinción entre uno y el otro. El color de la piel de un tipo y el color de la piel del otro. Ahora, es cierto, la cosa se hace compleja o se complica en el instante que Abraham tuvo que haber sido una persona. Y se pudo haber visto como se pudo haber visto. Pudo haber sido delgado, pudo haber sido grueso, pudo haber sido alto, pudo haber sido de pequeña estatura. Pudo haber sido fuerte, pudo haber sido débil, pudo haber sido feo, pudo haber sido bonito, pudo haber sido blanco, pudo haber sido negro. Aunque ahí ya estamos jugando con falta de conocimiento, pero solamente lo expreso para dar ejemplo. Y así es como continúa el proceso. La mayoría de la gente eran convertidos, así como Abraham fue un convertido. Él no nació en la religión, naturalmente. Él no era seguidor de Yahweh, Elohim, de herencia. Él fue llamado y se convirtió, se arrepintió de la manera en la que vivía y se dedicó a vivir y ir en poste. Él quien le dijo, sígueme y obtén promesa. Él creó antes de recibir promesa. Igual, él tuvo hijo cuando no debía de haber tenido hijo. Eso significa que su hijo no es de acuerdo a la voluntad de la carne, de la voluntad del hombre. Quiere decir que esto es obra divina. Su esposa Sara no era de poder dar hijos o parir porque ella era anciana de edad. Esto no debió haber sucedido, fue un milagro. No hay, la carne no hay nada a que acreditar cuando se trata de las Sagradas Escrituras. Jacobo fue elegido antes de nacer. No hizo nada, no hay nada en Jacobo que lo hace mejor que Saúl sin solamente el hecho que fue elegido. Esto es importante entender porque así es el proceso. Nunca, nunca fue la intención de Jehová nuestro Dios hacer que un pueblo se sintiera o se pretendiera ser superior a otro. No es así. Y en esto podemos decir que está en uno, pero principalmente está en el más alto, que nos bendice con la gracia de poder tomar parte en su gloria. Las Escrituras empoderarnos con la autoridad de escribirnos en el libro de la vida. Si una persona dice ser de una raza y se cree que por eso es una irrealita, está por lejos equivocado. Está muy equivocado porque no significa nada. Ahora yo en lo personal, desde que he recibido la verdad, yo no he ocupado jamás confirmación de nadie porque sé si mi padre es mi padre y mi padre se le puede clasificar como etíope. Yo por ley soy etíope. No importa que digan los diccionarios, los libros, la gente, los gobiernos, no puedo ser más etíope que ninguno que pretende ser etíope. Ahora, desde que me di cuenta de esto, fui llamado por mi padre a servir. Mi historia testifica el hecho que he entregado la vida para servir a la nación, la cual servimos, principalmente porque servimos a nuestro padre, quien representó la nación. No hay duda que de etíope me hace falta nada. Cada día agrego más al nivel de etíope que somos. Nunca ha habido duda. Él me dejó saber desde el principio que incluso la gente escogida a quien él se le ha manifestado debe ser tratada. Porque si él dice que hasta que la filosofía, que una nación es superior y otra inferior, hasta que el color de la piel de un individuo sea de menos importancia como lo es, sea de ninguna significancia como lo es el color de los ojos. Ahora, aquellos que nos dicen ser Rastafari, ¿creen que no van a ser puestos a prueba de acuerdo a las palabras que habla nuestro padre Dios? Claro que sí. Nadie se escapa del juicio. Y nuestro padre nos dijo muy claramente para poder perdurar, para poder resistir la tribulación, el tiempo difícil, la dificultad, habiendo recibido el final del principio. Mira, vas a pasar por esto, no te la hagas de gacho, no dejes que te cargue mucho el peso, no le tomas importancia. Te digo ahorita para que cuando suceda puedas soportarlo, ignorarlo. Te lo digo desde ahorita. Te digo el final para que del principio mantengas en fe paciencia hasta el final. Y esto no es broma. Ahora, eso lo testificamos a nuestro hermano en la carne, en la piel. Y él, claro, seguramente sin duda creía, pues, que habla este está loco. Por mucho tiempo así me veían. Y, pues, todavía no saben qué hacer, pero no pueden ir en contra de lo que se ha revelado. Más, pues, es familia. Pero le testifiqué y le dije, le dije eso que se me dijo a mí. Y no se me dijo con una voz, no escuché nada, no vi nada, nomás en mi corazón ya sabía. Para no, quiero dejar eso muy claro para que no pretendamos que escucho voces, que veo cosas, que no hay nada de esa naturaleza. Entonces, no había frustración en ser rechazado. ¿Por qué soy rechazado en muchas formas? Pues soy aceptado por el quien importa ser aceptado. Así es de que cualquier otro rechazo, él se siente por un momento, pero entonces uno se arma de fuerza porque la palabra está con nosotros. Pero todo más se siente, pues, porque uno es humano. Pero, bueno, vas a ser rechazado y vas a ser discriminado y vas a ser juzgado por tu apariencia. No dejes que eso te haga perder la fe. No dejes que te lleve a la destrucción. Esto es porque yo trato a todos, incluso a mis hijos, a ver si es que son mis hijos. Entonces, si un Rastafari, porque su piel tiene otro color, no me acepta a mí, sabiendo que soy quien soy, enviado de quien me envió, a servir como servimos. Si soy rechazado, entonces esa persona no es hijo. No importa qué color de piel, qué cabello tenga, no importa que tanto sepa. No ha escuchado las palabras de nuestro Padre y nunca se le ha ocurrido que el Padre habría esparcido semilla a todas naciones para probar a todos, incluso, reunir al mundo y no separarlo. Lo primero que dijo es no creer que somos superiores uno al otro. Entonces, a quien no puede obedecer ese mandamiento tan sencillo, no importa cuántas veces repita el discurso, no es quien pretende ser. Y, peor de todo, quizás ni lo sepa. Entonces, todos estamos en una misión y es para traer al frente una nueva raza, dar el ejemplo, más que nada. ¿Y cómo vamos a motivar a otra gente si no nos parecemos a esa otra gente? Mucho se nos ha dado, mucho se requiere de nosotros. Somos líderes para representar al pueblo. Y, pues, es difícil no tomar la apariencia superficial del Padre. Pero a la vez, al pasar el tiempo, se empieza a hacer más y más igual la apariencia, incluso en lo superficial. Porque entonces la gente empieza a ver a Jalí Selassi primeros a través de Yeshua, a Mashiach. Y esto es lo que hemos sido enviados a hacer. Vivir en la imagen y a la semejanza. Entonces, para hacer esto más sencillo, tiene que uno aplicarlo en espíritu para que sea verdad. Y si uno lo aplica en el espíritu, ¿acaso no somos igual en carne? Entonces, si somos igual en carne y en espíritu somos verdad, ¿acaso no somos naturalmente descendientes de él y espiritualmente descendientes de él? Más aquel que piensa ser descendiente en la carne y no tiene el espíritu, ¿acaso no él es un mentiroso? La divinidad no puede ser separada de su humanidad. Así es que, ¿quién es? Es en divinidad y en humanidad. Y porque se exalta el espíritu, no se puede hacer menos la humanidad. Ah, tú nomás crees y entonces eres un convertido. ¿Acaso no lo somos todos? Pero si soy un convertido, entonces soy en la carne, en lo natural. Tú, pretendiendo ser en lo natural, faltando en el espíritu, no eres en ninguno. Pretendiendo tener, haces falta. Entonces, no ocupamos que nadie nos diga qué somos. Somos más que de las tribus de Israel quienes somos. Somos la palabra del final al principio, el principio es el final. Somos la palabra completa. Ninguna letra puede escaparse sin ser manifestada en la carne. Para que cumplamos las escrituras. Entonces, esto es la verdad. Y yo le he dicho a gente, miren, si haríamos pruebas de DNA y todo ese tipo, le digo, para empezar, no lo haría. ¿Por qué? No lo haría porque, ¿a quién me van a comparar? ¿Qué es lo que ustedes tienen en el laboratorio que es designado como la autoridad o la DNA principal a la cual todos vamos a ser comparados y demostrar si somos o no somos hebreos o irraditas o esto o el otro? Bueno, ¿a quién me van a comparar? La prueba es inservible. Ahora, he dicho, si acaso me iban a comparar a la información, ya sea DNA o como le hagan, para hacer estas pruebas, de su majestad imperiajal y se la hace primero. Pero, adelante, y no hay duda en mí que fuéramos uno y el mismo, pero aquí está otra cosa, porque no iba a funcionar. ¿Qué buscan? ¿Qué es el código que buscan los científicos para establecer que hay una semejanza y una igualdad? No saben qué buscan y no tienen autoridad para decir qué es lo que encontraron. De hecho, toda información es distinta y es diferente. Así es que, por ese lado, nunca me ha importado confirmar lo que yo ya sé. El resto del mundo, en mayor parte, darían todo por entender las cosas que fácilmente se nos han dado a recibir. ¿Cómo yo voy a ponerme a dudar que quizás yo no soy descendiente directo? Las cosas ocultas son reveladas a sus hijos de generación en generación. El más grande milagro es el hecho de que lo recibamos sin importar qué manifestación en la carne haya resultado o dónde en el planeta hayamos terminado. Es la semilla que se desarrolla y da frutos que son buenos, dignos y de acuerdo a su palabra, lo cual testifica la verdad. Entonces, esa es mi explicación acerca de que somos, no somos, pues cada quien decide. Y cada quien hace su mejor intento en ser lo más que pueda. Ahora, estamos aquí. Habiendo dicho eso, ¿cómo continuar? Creo que, no sé si olvido algo o no, quizás, quizás no. Pero, regresemos a Jonas. Dice, ah, una de las cosas que en la primera parte de esta presentación dije es que, la palabra para, ¿cuál fue la palabra? La palabra fue oficio. Ni estoy seguro cuál. Una de las palabras, de las cosas que se le pregunta a Jonas. El libro del profeta Jonas, capítulo 1, creo que empieza con el versículo 8. Una de las cosas que se le pregunta, la traducción es muy importante, porque el hebreo nos da, nos dirige a una palabra que es melaká. El H, concordencia, H4, 399. Ocupación, creo, en el inglés es ocupación la palabra. Pero, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Buscamos aquí la escritura, dice, Entonces, le dijeron ellos, Declaranos ahora, ¿por qué nos has venido? ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Creo que es oficio. No, 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 me equivoco. En el versículo 9 es donde dice, Y él les respondió, Jonas responde, Hebreo soy, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Ahora, ahora, y todavía no estoy seguro que es, voy a tener que buscarlo, pero casi estoy seguro que es a Jonas quien responde, y la respuesta es lo que, en donde se encuentra una conexión muy importante. Veamos aquí, Jonas, si me permiten un segundo, versículo 9, dice, no me equivoqué, es como había dicho, es el versículo 8, cuando dice, ¿Cuál es tu oficio? La palabra, como dije, concordencia H4399, Melaká, entonces, la significancia de Melaká, en el hebreo, es ocupación, trabajo, negocio, dice servicio, trabajo prescribido, a cualquier persona, dice, el trabajo del arte, artesanista, el trabajo de uno que trabaja con metal, vamos a ver, los asuntos, la propiedad, o la propiedad, o la riqueza de uno, es decir, a través del trabajo, Melaká, ahora Melaká, pues, desciende de la palabra Melak, que es la palabra, la concordencia H4397, y es definida como uno enviado, un mensajero, una persona privada, un mensajero de Dios, un ángel, un sacerdote, entonces, en el amádico, es Amelkalehu, ahora, no encuentro exactamente, la palabra y su significancia, pero Amelkalehu, no es Meleke, entonces, Meleke sería, pues, ángel, pero, esta palabra empieza con la A, Amel, Amel, Amelkalehu, Amelak, 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 Amelkalehu, entonces, tiene más, semejanza, a Amlak, Amlak, es la forma de decir Dios, pero empiezo a entender que, como dije en el primer video, empiezo a entender que, quizás, Amlak, es más por el, por el camino de decir, no Dios, más divinidad, diedad, ahora, diedad, y, pensándolo en, en el hebreo y en el amádico, yo lo interpreto como el servicio divino, la divinidad es el servicio, la diedad es, es el servicio, el oficio, somos divinos en que servimos a él, la divinidad es servir, de acuerdo a su palabra, Amal, Kalehu, nuestro ser, oficio, cuál es tu oficio, y el oficio debe ser inseparable de, la persona, porque somos uno, divinidad, humanidad, humanidad, divinidad, somos, diedad, en nuestro empleo, y esto, nadie nos lo puede, arrebatar, así que, nos dirigimos a, el libro de, epístola, de apóstol San Pablo, a los hebreos, y de hecho, quizás, eso lo guardamos para otra, la tercera parte, para, para no alargar, alargar la presentación, vamos a pausar, por un momento, entonces, regresamos, con una tercera parte, quizás, concluir la, presentación, o el estudio, Shalom. y,